El Batallón de Infantería B y 1 Constitución también ofrece cursos vacacionales para los padres de familia. Aquí las imágenes de lo que están realizando niños y jóvenes. Al momento en el puerto militar de Ardenillas nos encontramos fortaleciendo el área deportiva del fútbol, natación, la cual estamos divulgando a los jóvenes para que estas vacaciones tengan un tiempo libre y una actividad más para realizar. ¿La acogida? Muy buena la acogida, al momento tenemos unos 40 niños en lo que es el fútbol y tenemos 35 niños en lo que es natación, en el curso básico. ¿Han dividido los grupos? ¿Ustedes actualmente están aún receptando más niños o ya se cerró las inscripciones? Seguimos receptando la inscripción de los niños, hacemos la cordial invitación, el valor es de 30 dólares. Tenemos en el sector de la prevención, de cuales están los encargados. Tenemos aquí al sargento Villamar, el mismo que está a cargo del equipo de fútbol y al sargento montaño en lo que es natación. Claro, a ellos se les da lo como decir unos 10, 15 minutos de lo que es valores. En cuestión de las edades, como son de diferentes niños, ¿los han dividido o todos en un solo grupo? No, ellos están divididos por grupos, por edades de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 13. Para los que aún no son parte de este curso vacacional, ¿qué les diría a los padres para que los inscriban? Bueno, el mismo constitución, están las puertas abiertas para que asistan aquí. Para nosotros es un orgullo tener a estos niños aquí este mes. ¿Por un mes? ¿Por un mes? Claro, un mes. Perfecto, gracias. Con los niños estamos trabajando a partir de los 7 años en adelante, inclusive con jóvenes que están postulando para las diferentes escuelas, cosa que para ellos se les está haciendo lo que es preparación física y natación al mismo tiempo. Pero actualmente con los de vacacional, ¿qué es lo que usted ejercita? Ya, con los niños, pues expresamente a los niños les estamos enseñando lo que son, primeramente, aprendizajes de flotación en el agua. Posterior a eso, pues, se les enseña ya lo que es el proceso de aprender a nadar, porque ellos primeramente tienen que aprender a nadar, perdón, a flotar, para posteriormente llegar a nadar. ¿Para los que están ya en este curso, qué recomiendan? Pues, pues, recomiendo, pues, que los que nos tengan confianza, pues, que sigan viniendo, pues, y que lleguen, pues, que aquí se les enseña al 100%, porque los niños ellos, como niños inquietos que son, ellos aprenden a nadar. Cuando se dejen llevar, ellos aprenden a nadar. Una consulta, respecto a lo que usted menciona en el área de natación, ¿hay alguna restricción para alguna enfermedad o algo para un niño? Bueno, los niños antes de llegar aquí, primeramente, siempre se les pregunta acerca de lo que es, si sufren al caso de la presión, el corazón. Cosas básicas que los padres deben informarles. Por supuesto, porque ellos deben de saber, pues, como padres deben de saber, pues, si sus niños tienen algún tipo de problema de salud, cosa que, de acuerdo a eso, pues, a los niños se les va orientando acerca de lo que es la natación. Para cerrar la entrevista, ¿por qué usted recomendaría que aprendan, justamente, aquí en este curso vacacional en el tema de natación? Bueno, primeramente, porque la natación, además de un deporte, pues, es un seguro de vida, pues, primeramente, y ellos, como niños, están en la edad perfecta para aprender lo que es la natación, porque ya más creciditos, pues, ya se les hace mucho más difícil lo que es aprender a nadar. El área de fútbol y natación es lo que fortalecen a los niños en estos cursos. Con imágenes de Jorge Guzmán, desde el Batallón de Infantería Número 1, Constitución, Joana Agreda, Arena Noticias. Gracias. 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 Gracias.